Bueno, el juguete de hoy es una máquina que te imprime las uñas con los diseños que ustedes quieran. Aquí está Moni Capardo, que además yo sé que es asidua visitante de este lugar. Hola, Moni. Hola, Moni. Ahí ya la vemos en la roncadora, pero ella es fanática de toda esa cosa de las uñas y las impresiones. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo funciona? Pues a ver, te explico. A ver. Cuando yo llegué acá, la ventaja que tienen estas uñas es que no son pintadas solamente, sino que son impresas. Ok. Con una máquina. ¿Que tiene un software especial o algo así? Sí, es como un computador con una impresora dentro de la máquina. No puede ser. Te imprimen en todos los diseños que puedes imprimir. O sea, la mujer maravilla, Superman. Bueno, ¿y eso cuánto tiempo se demora? Porque eso tiene que ser mejorado, ¿no? En un minuto. En un minuto tú tienes el diseño de uñas que tú quieras. Y además de eso podrías, si quieres, poner tu foto. ¿Mi foto o la de la persona que uno quiera? Sí, o la de tu traga. ¿Tienes algún actor que te guste o algo así? Pep Guardiola. Lo vamos. Incluso lo que te decía, tomarte la foto en esta máquina. O sea, te paras aquí y enfocas con esto. Enfocas con eso, espichas, tomas tu foto. No puede ser. Oiga, pero esto me encanta porque es que imagínese a todo lo que se puede aplicar la tecnología. Ahora resulta que para la belleza, por supuesto, esto es el último grito de la moda. Las mujeres que ahorita somos fanáticas de los colores, de los diseños. Y chévere porque pues es en un minuto, no se demoran en el manicure y sale uno colado. Y las posibilidades son todas. Infinitas. Oye, esto me parece un hit y me parece el juguete de la vida. Ven, yo voy a mirar el mío porque yo quiero escoger uno. El juguete de la vida. Miren esta belleza. Ah, un minuto. Y me puedo durar hasta 15 días. ¿Qué vale para uno pedir a la vida? No, divinas. Ay, Moni, me voy feliz. Oye, me has presentado el sitio maravilloso. Nos vamos felices de súper guapo. Me encanta que te guste. Este era el juguete del día de hoy. Ahí está. ¡Gracias!